Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos en Ringworld en el Club de la Lucha. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, especialmente a los que dejáis likes y comentarios en los episodios. Ahora leeré el comentario de Pedro Cosín, pero es que me estaba riendo porque cada vez que cargas la partida y ya suenan las campanitas esas, digo, ya vienen las movidas, ya están las movidas, que si estás insultando... ¡Ay, Dios mío, qué juego, tío, qué maravilla! Bueno, gracias a todos. Voy a leer el comentario de Pedro, que te doy de nuevo las gracias, ya te respondí al comentario, pero vaya. Dice, hola, Venancio. Pone Venancio, es normal. Venancio es un nombre, aunque es con V. Yo soy Vemancio con M y con B, pero en fin. Me ha aparecido, me ha aparecido, perdón, la miniatura de tu vídeo y me gusta explorar canales que suben Ringworld, entre otros juegos. Dice, yo también, a mí también me gusta hacer eso. Dice, a los cuatro minutos, el tono de tu locución y el manejo de la cámara me han encantado. Ya ves tú. Pero bien, pero gracias. Dice, además, has comentado sobre la serie de Rapela, que también estoy siguiendo. Dice él. Por todo esto, aquí tienes un nuevo suscriptor. Voy a explorar tu canal y empezaré esta serie desde el principio. Gracias por subir contenido. Muchas gracias, Pedro. Ojalá mucha gente como tú en internet. Es todo lo que puedo decir por ahora. Ya te he dado las gracias ahí en el comentario. Y nada, mi contenido ya te he respondido ahí. O sea, mi rato de jugar y ya está. Y lo grabo. Y a veces estoy de un modo y otras veces de otro. En principio manqueo, mogollón. Qué flipas. En fin, tanto me da. O sea, me lo paso en grande. Vale, vamos al tema. Tazi repartiendo insultos. Ded, me he detenido un momento a leer esto de lo de la dependencia a la psiquita. Y dice, bueno, te dice un poco de lo que va. Dice, Ded necesita ingerir psiquita de forma regular para sobrevivir. Después de 5 días sin psiquita, sufrirá una deficiencia de psiquita. Vale. Que ya lleva un tiempo. No sé cuánto tiempo lleva sin tomarla. Pero bueno, dice, después de 30 días caerá en coma. Y después de 60 días morirá. Mira, ahí me dice, psiquita ingerido por última vez hace 15 días. Lleva 15 años, 15 años, 15 días sin ingerir psiquita. Entonces yo todo lo que estoy haciendo es, he puesto aquí planta psicoide de esta. Ahí, planta psicoide. Y estamos investigando el refinado de la psiquita que puedes hacer o escama o yayo. Entonces, no sé, ¿esto cómo se hará? No lo sé si habrá que producirlo de algún modo o ya, no lo sé. O en la cocina. Es que no tengo ni idea. Igual es en la cocina eso, ¿no? No lo sé. A ver si le podemos dar eso a ese señor. Y bueno, así lo exploro en el juego, ¿no? Porque también la partida me sirve para aprender cosas, aunque sean pocas. Y sean una mierda. Por cierto, esto es excelente. La chaqueta antibalas, pero está contaminada por haber sido usada por un cadáver. No sé esto si es con el mendinquito. ¿Cómo se puede romper esto? Esto igual es en una mesa de maquinado o algo. ¿Dónde se hace? Bueno, Warman, ¿te vas a dormir, por favor? Llevando comida al inventario. Pero duerme, descansa, por favor, que se te va a ir la olla. Y Tazzy está intentando insultar a alguien, ¿no? O está insultando, pero están durmiendo. Entonces, pues no sé. Hostia, Jack se ha levantado y se pegan. Ay, Dios mío. Ha comenzado una pelea. Ay, amarilla, no te metas en medio. Tazzy tiene las de perder. Hematomas. Madre mía, Jack. Ahí va, ¿qué me dices? Que ha podido... Ha podido Tazzy con... ¿Qué hace? ¿O no? Ah, ah, pensaba que se lo llevaba. Digo, capaz, porque es fuerte, ¿eh? A ver que tengo un comentario aquí. Tengo un comentario y... ¿Por qué tengo...? Vale, si ya lo había leído. No sé por qué me avisa ahora. En fin, el internet. Vale, eh... Tazzy, ¿ya te vas a dormir? ¿Se te ha pasado la moña? Sí, ¿no? Se va a dormir. Descargando inventario. Se va a dormir. Y Jack se va a airear un poco. Vale, y ahora tienes que darle al convertimiento de Tazzy, ¿era? ¿Verdad? ¿O no? Sí, correcto. La tiene que convertir cuando... Le tiene que convertir... Bueno, como se diga. El leísmo y el leísmo. Cuando se despierte, Jack, pa'lante, ¿sí? La conviertes. O le conviertes. Minando a cero compactado. Ahora, ¿no tienes otro momento, no? No. Es ahora. Me insultaron tres veces. Ya. Y amarilla. Te han insultado también. Ah, no. Pero se va a mirar el cielo. Hostia, es muy fuerte que esta personita ya camine. Por cierto, lleva el conjunto infantil. Bueno, le protege bien, ¿eh? Hasta 38 grados. Está bien. Está bien. Te voy a armar en cuanto pueda, vaya. Esto estamos en políticas lujosas alimentarias. Sí. Drogas sociales, ¿eh? En realidad aquí diríamos sin drogas. Aquí sin drogas. Y taxi sin drogas. Y el death este le pondremos que se drogue. O sea, no sé. Como lo haré, pero vaya. Vale. Ahora siento la presión ahí con lo de Pedro Cosín, tío. Porque yo juego lento. Juego lamentablemente, probablemente. Y esto del por tres me cuesta. Porque pienso que se me va a romper la partida al mínimo despiste, ¿sabes? Y estoy siempre jugando despacito. Death ya puede caminar. ¿Vale? Death que estaba al 1,5. 1,1 o así. 1,1. Le vamos a dar a reclutar ya directamente. Eclipse. Una de las lunas desde el planeta ha orbitado frente al Sol. Un eclipse ha comenzado. Mal. Me viene mal. Me viene francamente mal. Vale. Están durmiendo la mayoría. Tortuga con el maíz. ¿Verdad? Bien. Podrías construir esto y plantar esto. Sobre todo plantarlo. Porque construirlo lo va a tener que hacer el derguaje, me imagino. Y ya me imagino que ha estado minando a cero. Vale. Le vamos a dar aquí a la L. Lo hacemos así. Para que mine más. Vale. Nueva misión. Mira, ha tratado Samer Satazi porque tenía hematomas. Bill y el puesto de avanzada. Dice. Bill Castaneda, guía supremo de la facción Attauna, nos ha enviado un mensaje. Aparentemente, cerdos asentados en un campamento cercano han estado atacando sus caravanas. Voy a ir preparándome la infusión. El campamento está controlado por la facción Gobwell. Por los cerdos. Vaya. Bill nos pide que destruyamos el campamento. Lo que significa eliminar a todos los enemigos y torretas. Bill dice que hay un campamento de bandidos en el sitio custodiado por cuatro cerdos. Aceptar para que me den un chip analgésico, una garra hidráulica, una escultura terrífica de acero excelente. Y un botín del campamento que no se sabe. Por mil. O si no, un generador de tornados que dime tú. 391 de plata o tiririti. O buena voluntad. Es de dos estrellas la misión. Y esto dónde es porque me pone ir a nave de escape. ¿La nave de escape es dónde estoy yo? Entonces dime tú dónde es esto. ¿Sabes? Mensajes. Ver misión. Es que si la acepto no sé dónde es. Y en realidad no me mola, ¿eh? No me mola nada. Aquí vamos a salir palmando. Es una... Venza en siete días. Es una aventurilla que podemos... O una aventura importante. Difícil. Nada. No, no. Paso. Paso, paso. Paso. Ni la aceptes ni nada. No sé si se va a producir aquí. Porque dice ir a nave de escape. Se supone que no. Pero no lo sé. Dice que hay un campamento. Pero el campamento no me lo enseñan. Cerdo este, ¿qué pasa? Que está jodido, ¿no? Inconsciente. Sí. Bueno, está Summers con él. Pase lo que tenga que pasar con eso. Me importa poco. Vale, está hacia lo suyo. Sembrando serigia. Edelwaji, ¿tú puedes construir esto? Por favor. No sé a qué estabas, ¿eh? A terminar el muro, creo. Vale, ya. Pero vente, vente, vente. Mira. Aunque sea uno a uno. A ver quién va más rápido. Ahí lo he pausado porque iba a petar, ¿eh? Me gana. Vale. Mira, a ver si puedo hacer un poco. Un poco, un poco. Ahí, ahí. Eso. Quería que alguien plantase. Ya está tortuga con el rollo. Vale, venga. Ya lo harás. Ya lo harás. Ya te dejo en paz. Jack se ha encerrado. Mierda. ¿Ves? Si es que me despisto un momento. Sobre todo es porque la han insultado. Pero las moñas de Jack suelen durar bastante. Jack y su cápsula ahí preparada para pirarse. En realidad, lo suyo sería que tuviese tres para irse. Tortuga y amarilla. Pero claro. Bien de acero y bien de cosas. Y de componentes y todo. Prefiero no gastar de momento. Por cierto, cosas a medias. Esta que la ha hecho Jack. Y esta también. A Jack hay que ponerle lo de forjar. Para que lo haga él eso cuando esté bien. Mientras, venga. Tiramos para adelante. Alguien que limpia, por favor. Se ames leyendo. Tortuga por aquí. Limpiar. Limpiar la sangre. Limpiar la cocina. Limpiar por aquí. Vale. Limpiar por aquí. Rollo tazzy. ¿Tú puedes limpiar? Sí, limpias. Vale. Dead, ¿cómo estás? Al cero. O sea, ya lo vamos a reclutar entonces. ¿Quién va a colapsar? Summers. ¿Qué dices? Es que me han insultado también. Ya, y no has comido. Cómete esta. Por cierto. La comida, al estar así jodido Jack. Tiene que venir a Derwahi. A cocinar lo que sea, por cierto. Porque él tiene un 5. Vamos a decir que cocine esta. Cocina buena. Tampoco puede. Cocina normal, tío. Cocinar sencilla por 4. Vamos arriba, 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 arriba. Ahí. Hacer hasta tener 10. Me vale. Esta quítala. Joder, si ya la tenía, tío. Vale. Del Derwahi puedes venir a cocinar. Ya. De supervivencia no. Pero de lo otro sí puedes. Entonces. A ver, proyecto. De supervivencia. Suspende. Comida para el bebé. Suspende. Y esta suspende. Ahora puedes venir. Falta comida cruda. Vale. Ese es otro tema. Que cuidado, eh. Cosas al 86 aquí. Yo creo que necesito más arroz, eh. Vale. Vamos a hacer una cosa. Suelos. Tiled soil. Ponme esto como así. Vale. Y ahora este. Expande el área. A mí me parece mucha comida. Pero bueno, ya veremos. Vale. Y lo que se pueda cosechar, cosechalo ya. Rollo estas. Ese poco, vale. Están al 86%, 81. Algo nos dará. Nuevo recluta a Dead. Ya se viene. Samers prometió un dulce hogar a Dead y le ha pedido unirse a la comunidad. Dead ha aceptado y se ha unido al asentamiento de Samers. Se puede morir. Pasa mañana. Pues no tenemos psiquita de esa. O sea, que verás tú el tema. Dead, ¿cómo vas vestido? Con una camisa de lana y para de contar. ¿Cómo eras? Regulero, ¿no? Como personaje. Buf, cuerpo a cuerpo. Te vas a pillar esta. Una Gladius de acero buena. Una espada mejor. La espada, va. Espada larga de plastiacero normal. Joder, vas. Anda que vas flojo, eh. Y píllate unas granadas de sidearm. Eso, ¿vale? Casco no sé si teníamos por ahí. Deberíamos tener. Mira, ahí hay un pantalón antibalas, pero está usado malamente por un cadáver. Y casco, pues no lo sé, tío. ¿Esto está usado también? También. ¿Y este? ¿Este casquito? Ese no. Pues ven, póntelo. Casco antibalas de acero. Vale. Luego está el pantalón usado. Usado. Pero aquí no estábamos con el reciclamiento, tío. Sí, pero a lo mejor necesito Mending Kids de esos ahora, ¿no? No, porque tengo aquí de esos. Pues no sé. ¿Se tendrá que venir Warman a currar aquí? Me imagino que sí. ¿Qué es eso? Vale, Summers, ¿puedes estudiar, por favor? Te voy a quitar el adiestral, que lo haga Tortuga. Y la vigilancia te la voy a quitar. A este tío le vamos a decir que... Epa. Para Colono. Y se lo asignamos a él de Trabajador de Cantera. Oye, tiene buen dormitorio. Esto lo podríamos quitar. Lo vamos a desinstalar. Y esto también. Vale. Una mesilla les podríamos poner o algo así, pero bueno, está bien. No sé qué ha pasado por ahí. Alguien ha sanado, creo. Bueno, somos... ¡Somos ocho! ¡Otra vez! ¿Cuánto me va a durar ser ocho? Es un bucle. O sea, sí es un bucle. Poquísimo. Tengo torretas. Tengo tres torretas por aquí. Bueno, algo es algo. Aquí siempre tuvimos una. Podríamos poner una suerte de... Por aquí. Plin. 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 Me lo acabo de inventar. Plin. Plin. Y plin. Por ejemplo. Hay una torrata aquí. Opa, proteger esto, ¿no? Incluso esto sí entran. Por cierto. ¿Qué ha pasado? Eso así, ¿no? Vale. Summers la sí quita empollándosela ahí. ¿Esto cuánto tarda? Por cierto, porque esto es otro tema. Crecimiento al 0,2. También es que hay un eclipse. No sé cuánto tarda esto. Vida útil 72 días. Tiempo de crecimiento 9 días. Uf. 9 más. Llevaba 15. Igual llega a 30, ¿eh? A 30 sin consumir eso. Me imagino que la planta se la podrá comer cruda. Si la ve cruda se la zampa, pero... No sé. Vamos a ver. Si este lo estudia todo. Summers. Tortuga, cuando te levantes, límpiame sangre. Que hay sangres por ahí. Las que sean. Venga, Jack. Por favor, vente conmigo. Warman, ¿qué te pasa? No he comido. Come de esto. Fum. Tirando de raciones de supervivencia porque mi madriña. El guaji durmiendo. ¿Puede cocinar? Sí, puede cocinar algo. Porque hay un poquito de maíz. Vale. Este va a estar al 88%. Bien, 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 bien. Bien. Y Warman está reciclando movidas. O sea, que guay. Lo he pausado sin querer. Me he acojonado porque he dicho... Hostia, que se me ha... Que se me ha quedado pillado. Pero no, no. Funciona. Funciona de momento todo. El que no funciono soy yo. Básicamente es esto. Por cierto, convertimiento. Claro. Ahora a Jack no puedo convertir a Ted. A Tazi, perdón. Vale, Tazi, vente para acá. Que del guaji te va a decir unas cosas. Detecta una zona de caza cerca controlada por la facción Lago Aleherty. Tazi, no te vayas muy lejos. Está pillando pizarra para hacer bloques. Jack dejó de esconderse. Vale. Y se ha puesto a dormir. Bien. Vamos a darle un convertimiento a esta paisana. Vente del guaji. Deja de cocinar. Da igual. Nos morimos de hambre tranquilamente. Vale. Le cae al 41%. Vale. Jack te levantas y ya está. Y te vuelves a dormir. Al 33%. Ni tan mal. Vale. Y aquí le quitamos a del guaji. Y ya vamos con Jack. Vale. Que además vamos a ir con Jack. Creo que me va a dar para hacer esta. Para no suspender esta. Lujosa. Así. Déjamelo así de momento. Raciones de supervivencia. Me quedan 7. Habría que hacer más. Por si nos tenemos que ir. A dar una vuelta por ahí. Pero bueno. Fauna, elefantes. Tal. Teníamos a uno con la inspiración de adiestrar. Pero. Bueno. Voy a ponerlo en por uno un momento. Para beber. Van aguantando. Pero este. Dependencia química genética. Este me perturba. Que por cierto. Claro. Lo tenemos aquí. Vamos a hacerle el setup. Un uno. El médico. Tiene un 6. No está mal. Le vamos a poner un uno también a él. Bueno. De hecho. El del guaji un 2. Fuera. Tortuga. Bueno. Les dejo un 4. 4. 4. 4. Un 1. Vale. Un 2. Luego puede cuidar niños. Tiene un 7. Bueno. Le pongo un 2. Básico un 1. Vigilante tiene un 7. Aquí hay un 10. Y aquí un 10. Le ponemos un 2. Por ejemplo. La minería tiene un 10. Va a ser él. Y va a dejar de minar Jack. La forja tiene un 3. Nah. Esto lo ponemos así. Pues un 3 y un 3 aquí. En fabricar tiene un 3. Bueno. Lo está haciendo el del guaji. Se lo quito. Le pongo un 1. Transporte. Un 1. Un 1. Y investigación tiene un 3. De momento así. Básicamente que mine. Que no tengo tanto que minar. La verdad. Y que fabrique. ¿Puedo hacer esto? ¿Fabricar? Sí. Pues esto va a hacer. Jack y Tortuga han comenzado su ceremonia de matrimonio. ¿Cómo? Y no me avisáis. Hace una foto ahí. Se casan. Estoy en play creo. Es así la ceremonia. Epa. Perdón. Estoy tocando todo mal. Hago ahí una captura. Aunque vete tú a saber. Luego lo que acontece. Sí. Se están casando. Pues así lo han decidido. Quiero decir. Es verdad que lo leí. Hace un mogollón de capítulos. Que se iban a casar o algo así. Pero fíjate. Va como en la vida real. ¿No? El rollo. Sí, sí. Me caso. Pero. Ya tenemos fecha para la boda. ¿Y cuándo? Dentro de un año. Esto que pasaba. Por cierto. El casco de niño. Lo rompimos. ¿No? El casco infantil. Madre mía. Sí, sí. No está. No está. No lo busques. Que no está. Que es un drama. Bueno. Ahora van para allá. La ruleta francesa. Perdona. Los hábitos alimenticios del otro. Están ahí haciendo sus cosas. Bueno. Está siendo la boda. Esto es la boda. ¿Quién no está viniendo a la boda? Por cierto. Worman. Que está durmiendo. El resto. No. Y Tazique también. Tortuga y Jack se van a quedar solos. Amarilla se va a comer. Madre mía. Bueno. A ver qué dicen. ¿No? De la ceremonia. Igual ha salido estupenda. No tiene pinta. No los veo muy unidos. Pero bueno. Llevan un buen rato. Cinco de la tarde. ¿Va a venir Worman y todo? Ahí. Ha terminado la ceremonia. Y hay gente con inanición. Tortuga. Joder. A comer. A comer. Sí, sí, sí. Una boda pasando hambre. Lo que no pasa aquí. Worman. ¿Qué te pasa? Me insultaron. ¿Cuándo se te va a pasar esto? Nah. Nah. En media hora. Vale. Pero come. Está comiendo. Ah. Comen aquí en la habitación. Esto no mola. Esto lo vamos a quitar. Desinstalar. Y desinstalar. A veces se ponen a comer ahí. No mola. No mola. El salón. O el comedor es este. Es que no nos gusta. Es una mierda. Ya. Pues es ese. Y punto. Bueno. Están de subidón. Me imagino que porque se han casado. ¿No? Se casó con Jack. Jack 40 es como una catarsis. Así que bien. Investigaciones completadas. Refinado de psiquita. Refina las hojas psicoides para convertirlas en escama y yayo. Diferentes formas de la droga eufórica de psiquita. Pausa. Yo quería hacer el temario de la energía geotérmica. Empieza por ahí. No sé cómo va esto de la psiquita. ¿Será aquí? No. Refina. Refina planta. No sé dónde es. Tía en producción. No lo veo. En producción no parece que tengamos un lugar para hacer... Ah, laboratorio de drogas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Una mesa de trabajo equipada con diferentes equipos de medición, quemadores y varios contenedores. Aquí se preparan una variedad de drogas. El tema es ponerlo aquí. Al lado de la escuela. Lo puedes poner aquí tranquilamente. Tampoco es que me moleste mucho. Ponlo. Esto no se puede recoger, pero alguien se lo podrá llevar, me imagino. Digo yo. Lo que no teníamos es acero, creo. Me ha picado que no tengo acero. Y son seis componentes. ¿Qué componentes hay? Pero ojo con seis componentes. Y 50 de madera. 50 de madera que tenemos 175. Vale, entonces. De tú mismo te vas a dedicar... A ver. Minando acero compactado. Esto. A minar acero. Como si no hubiese un mañana. Te hacen el laboratorio de drogas. Te pongo la psiquita ahí. Y cuando esto crezca, pues cada pun-chimpun te podrás drogar. Y así no te mueres. También te digo que cuida con la ropa que llevas y las cosas, ¿eh? No llevas ropa, tío. Solo llevas un casco. A ver. ¿Esto qué? Warman. ¿Puedes hacerme cosas? No tengo textil suficiente. Joder. Me quedé sin alpacas. Me quedé... Mierda. Eso sí que me jode, tío. Me quedé sin lana. Bueno, pues Summer se pone con lo de esto. Con lo del generador geotérmico este. La energía geotérmica. Generador geotérmico. Que lo pondremos aquí. Cuando se pueda. Cuando lo hayamos investigado. Un visitante. Dice. Un ingeniero de redes. Atauna está visitando la colonia. Él se llama David Bishop. Él parece tener algunos objetos para comerciar. Pues por ahí viene Bishop. Creo que el mejor... Sigue siendo para hablar y eso. Este... Summers. O si no, Warman. Por cierto, aquí en Políticas. Sí, drogas sociales. La verdad es que drogas sociales no. Una bebida al día. Esto se lo podemos editar, ¿no? Yayo, escama, té de psiquita. Estas cosas puedes. Esto no, esto no y esto no. Y la ambrosía tampoco. Pero esto sí, drogas sociales lo llaman. Estos son para adicciones, en realidad. Para recreación. Para todo, ¿no? Le voy a poner todo agendada. Agendada. Cada día cualquiera. Cada cuatro días sería. En realidad. Esto. Y esto. Y el té de psiquita es que no sé cuánto peta, ¿sabes? Pero... Lamentable. Desesperado, ¿eh? Te quiero decir. O sea, si se me mueren no me tiene que dar pena. Quiero decir, fuera, tío. Porque eso es un problema. Lo de este pibe. Pero así me empano de cómo va. Y yo necesito material humano aquí para defendernos y para cosas. Básicamente. O sea que... Ya, límpiate la cocina cuando termines. Ahí. Venga, y ahora mueve aquello. Vas a hacer el laboratorio, ¿verdad? Estás en ello. Ah, no. Ah, cuidado. Hostia. Se acaba de cepillar toda la madera. Soy gilipoller. A ver. Suspéndeme esto. Vale. Bueno, pues mira, con suerte. No lo ha chiscao. Y voy a poder tener para el laboratorio. Vale, ahí viene Bishop. Hablamos en vigilante. En vigilante, sí. Summers. Vamos a poner un uno y el otro. Summers durmiendo. Y Worman, ¿dónde estás? El trayendo a cero. La verdad es que mira, Worman. El transporte se lo voy a quitar. La limpieza sí, porque total, bueno, si quiere limpiar, bien. ¿Vienes? Ahí vienes. Mira, cuando termines, hablamos con este. Que vete tú a saber qué trae, porque no traerá mucho si viene el solo. Sin nada. Sin siquiera un animal. O sea que, a ver. Trae raciones de supervivencia. Componentes. Que trae cuatro. Trae medicina. Que yo de esta no tengo. Échame toda. Un cañón reforzado no necesito y un arco grande. Y ya está. Y yo le puedo dar cosas también. Granadas. Pero claro, yo estas cosas me las quiero quedar. Pantalón de cuero de lagarto. Normal. Esto no está... Este se lo puede poner entonces este paisano. Este no debe estar contaminado. Las raciones de supervivencia. Échamelas. Tengo mil de plata. No sé si pillarle componentes. Tiene cuatro. Échamelos todos. 281. Venga, va. Así. Y componentes avanzados. Esos son míos. Los tengo yo. Aceptamos. Vale. Tortuga cuando termines. Transporta esto. Y esto. ¿Vale? Bien. Tazi. Aquí. Dead. Durmiendo. El laboratorio de drogas. Ederwagi. ¿Lo puedes hacer? Va. Este se está marchando. Vamos a beber un poquito. Va bien hoy, ¿eh? De momento. Hasta que... Llega una movida. ¿Es posible? Es posible. Mira, lo marcan con un punto blanco. Lo del casamiento de estos dos. He bajado, ¿eh? He bajado en riqueza. Pero bueno, eso no está mal. El interruptor este lo puse. No sé si está bien configurado eso, pero bueno. Vale. Luego, Dead, también te puedes venir aquí a hacer unos bloques para terminar esto. Y por lo menos cerramos ahí. Semental con inanición. Me cago en la mar. Venga, listo para tal. Es que tengo que estar yo aquí con esto. Que no debería. Lo hacen ellos. Pero bueno. Cosecha el área, va. Cosecha el área y ahora llévales allí eno. Vente, vente, vente. Transporta el eno. Ah, sí. Llévaselo a los animales. Que se me mueren. Que no pasa nada, pero bueno. Yo qué sé. Que es que teniendo eno... Vale. ¿Y cómo va esto? Porque el eclipse paró al 13%. Tasa de crecimiento actual... Vale. Sí, llevamos el Tilesoil por bandera y todo. Vale. Warman, ¿qué? Estoy desnutrido. ¿Come? De esta, aunque sea. Vale. ¿Ya qué haciendo? Vale. Límpiate el almacén. Haciendo cosas. Vale. Viene en otro grupo, pero esto no lo comercian. Estos pasan y ya está. Vale. Tasi, ¿qué te pasa? Tengo hematomas todavía. Y este... Buf. Hombre, desnutrición, fase, no sé qué. No es necesario. Tú te puedes autoatender. Vente, come comida de esta vegetariana. Eso te va a ir bien. Y luego la psiquita pinta mal, ¿eh? Pinta mal porque aquí me falta... La madera que hemos hecho al final con ella. Está guardada. Eder, guaji, termíname eso, por favor. Vale, Eder, vente. Vas a venir a minar, a minar, a minar y a minar. Vale. Cuando termines. Necesitamos un poquito de acero. Y ya está. No, de hecho, el acero no lo necesito, mira. ¿Dónde estás? No lo necesito. A lo que quieras. Mira las estrellas. Mejor. Eder, guaji. Faltan 50 de madera. Hay 30. Ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes. Ahí vienes, ahí vienes. Vale, vale, vale. Vale, termíname el banco. Este, el laboratorio. Vamos. Y esto no lo puedes mover, ¿no? Hemos dicho. Esto no se puede transportar, tío. Es impresionante. Lo he instalado. Lo podríamos instalar en cualquier sitio, ¿sabes? Por instalarlo. Ponlo ahí de momento. Para que no me quede en medio. Vale. Proyectos. Añadir proyecto. Fabricar escama. Yayo. Porro. Escama. Yayo. Vale. 4, 8. El Yayo me imagino que pegará más fuerte. Actividad intelectual. Velocidad de sintetizado. Prepara una dosis de Yayo. Y la escama. Cantidad de trabajo, intelectual. Velocidad de sintetizado. No sé. Me imagino que esto será peor. Porque me cuesta menos. Como ahora mismo es más rápido. Hazme escama de esta. Y hasta tener 10. Yo que sé. Porque por lo que tengo plantado. Es así el tema. Pero bueno. Igual a este tío se le va la olla antes, ¿eh? 18 días. En 12 días le hemos tenido que hacer eso. Lo veo jodido. Me la va a jugar el juego, ¿eh? Seguro. Me la lía. Me prepara un incendio aquí o cualquier mierda. Verás. Mancio, estoy siendo muy pesimista. Estoy siendo... Sí. Posiblemente esté siendo pesimista. Pero es que... Dime tú. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Si no, ¿no? Pues muchísimas. Limpia ahí un poco. No limpia mucho, ¿eh? No te vayas tú a pensar. Vale. Esto lo va a terminar Ederwahi. Con su calidad. Y... Este lo vamos a meter... Dame una copia. Aquí. Vamos a meter otra torreta ahí, por ejemplo. Venga, vale. Bueno, pues para adelante hoy. De momento va bien la cosa. Así en general. ¿Podría ir mejor? Probablemente. Jack, por cierto, cuando te levantes... Quiero que termines las armas estas que hay, ¿eh? Y si ponemos un casco... Sencillo, de chiquillo, casco infantil... Pues bien. Cinturón de escudo. No hemos llegado a fabricar eso todavía. A ver... Y Jack... Mira, térmíname esto, tío. Por favor. Falta armadura metal. Pero si coges esto, es muy pesado. O sea, la lanza es muy pesada y no la puedo mover. Está... Eso es... ¿Lo tendré bugueado, tío, por algún mod? Lo de que no puedan mover algunas cosas porque sean muy pesadas. Esto lo han puesto aquí para no tenerlo en medio. Ponme aquí esto, que eso lo vamos a usar bastante. Y aquí no me da igual. Vale. Venga, hacemos un por tres. Tenemos un poquito de madera. Luego están todos estos dragos, que no están todos plantados. Pero bueno, Mike ya vamos teniendo. Jack cocinando. Vale. Aquí estoy haciendo esta otra habitación. Casco infantil completado. Amarilla. Ponte esto. Eso. Vale. ¿Qué te iba a decir? No lo sé. Claro. Ah, esto. ¿Estoy haciendo trozos de arenisca aquí? No. Pues apruebamelo porque esto era arenisca. Sí. Vale. La luz está aquí en medio. Asalto de los Gobwell. Ya sabía yo. Relación. Un grupo de cerdos de la facción Gobwell han llegado a la cercanía. Se prepararán por un momento para el ataque. Hay dos personas que están relacionadas con tus colonos o prisioneros en el grupo de cerdos. Ten presente que aunque se conozcan, aún así se atacarán debido a las malas relaciones entre las facciones. Estas personas son Cerdo Artillero Steven, hermano de la refugiada espacial Mollow. Bueno, pero Mollow está en el hoyo. ¡Buff! ¡Hostia, tú! Tema importante y serio. ¿Son 10? 20, que te van a pillar. Ibas a morir antes de tiempo, creo. Vente por aquí. Tazi, 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 ¿eh? Mira, creo que te vas a poner, aunque esto esté contaminado y lo sé. ¿El chaleco antibalas? Sí. ¿El pantalón? Ya sé que no lo estoy haciendo por orden, de hecho, espérate, tazi. ¿Te vienes aquí a esto? Sí. Vale. El chaleco. Y ya está. Y llevas esto, ¿vale? Vale. Y de arma secundaria que llevas una lanza, ¿no? Vale. Warman, le hacemos su movida de quedarse en casa, a salvo. Ahí está. Amarilla, igual, a salvo. Que te cuide él, de hecho, en trabajo, en cuidar niños, Warman un uno, ¿vale? O sea, se pueden apañar ahí. El resto creo que... Vienen rápido... Hostia, es que se mueven rapidísimo, tío. Me dan un miedo que te cagas. Te van a pillar a este paso, ¿eh? No han empezado el ataque, pero cuidado, cuidado, que el biop este lo ha visto, ¿eh? Míralo, míralo. Uf, menos mal que han parado. Le han pegado unos tirillos ahí. Vale, vamos a pillar a todos, los luchadores, los luchadores. Tazi, por cierto, ¿llevas algo tú de arma? No, llevo un casco. Y disparaba cero en notas, ¿no? Madre mía. Pero no te cogiste, te dije que te cogiste una lanza. Una espada, esta. Equípate con ella. Y vuelve. Y vuelve. O no sé si darle el SMG. Este está biodecodificado. O el fusil de asalto, o el LMG. Mira, casi te vas a pillar esto. Y pegas unos tiros de alegría que a alguien le darás. Vale. Tazi. ¿Qué haces? Llevando comida. Te tienes que pillar el pantalón. Vale. Jack, Derwahi, Sammers, Tortuga. Aquí. Voy a poner mando de combate. Todos, todos. Joder, que lo estoy haciendo mal, que es con Shift. Ahí. Para acá. Ahora. Buf. Buf. El Death. ¿Por dónde va? Va por aquí. Vale. Va a coger la escopeta. Tazi se viene. Sammers va lentísimo. Venga, Tazi, ponte esto. Vale. Llevas una... Una ametralladora. No me mola. Vas a coger tú esto y Death vas a coger esta misma. Esto que es normal. Una pistola automática. Sí. Vale. Tazi, te vienes. Confío en ti. Vamos, 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 vamos. ¿Vienen o no vienen? No, son 10, eh. La ruta va a ser pa, 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 pa. Me van a joder el molino, me imagino. Death, ¿dónde estás? Venga, va. Tazi, ¿vas con la lanza equipada? No, 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 no. Con esto. Así. Vale. Jack. ¿Vas sin equiparte nada? Tú equipate con esto. Ahora, vale. Va a cambiar la musiquilla. Se va a poner tun, 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 tun. Y te diría que con esto, o sea, esta movida y termina el episodio. Warman, por cierto, ¿tú puedes limpiar? Sí, pues mira, te limpias mierdas. Mientras. Y ahora comes si quieres. Amarilla con su casquito, por lo que pueda pasar. Death viene a por una pistola. ¿Quién colapsa? Tazi. Tengo miedo, tío. Tengo miedo, eh. Estamos ahí esperando en las trincheras. Me imagino que van a empezar el ataque por aquí. Yo voy a ir pim, 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 para atrás. Death, ya lo tienes. Vente para acá. Sí, tienes una pistola ahí. Venga, vamos. Le echo un por tres. Van a empezar el asalto ya. De noche. Han comenzado el asalto. Vale. Jack, mando de combate. Vale, tengo una bomba de humo con él. Y Sammers tiene otra. Teníamos por ahí unas granadas. ¿Alguno lleva granadas tóxicas? Deberíamos llevar. No las veo. Qué desastre. A la guerra. A la guerra mal preparados. No sé si en equipo, tío. Deberíamos de llevar, ¿no? Qué va. Tenemos lasos de esos. Igual alguno se viene arriba y echa el laso. Creo que lo utilizan ellos así como... Porque les dé la gana. Y el que se tiene que echar un poquito para atrás es Jack. E ir cuerpo a cuerpo. Por aquí vienen. Vale. Vamos a ir disparando. De hecho, tortuga, ponte aquí. Jack. Échate para atrás. Ponte aquí. Vale. Vale. Deja el espacio a Summers. Y el otro me da igual, ¿eh? El Death, como dispara poco... Me viene dando igual ahora mismo. Ahí empezamos. Ahí. Primero a Pogachar. Vale. Ha caído. Lo bueno es que llevamos armaduras. Echamos un laso. Vale. Pues si echas el... No sé quién ha sido el del laso. Tazi, creo. Que es una maestra. Dale caña. ¡Hostia! Voltereta, tú. ¡Ay, va! ¿Cómo se lo ha cargado tú? ¿Habéis visto? Con un mortal. ¡Hostia, tortuga! Te han hinchado el lomo, ¿eh? Te acaban de freír. ¿Tú estás disparando, chiqui? Ponte ahí el primero. Da la cara. Vale. Va a caer. Tazi, ponte aquí. Ir aquí. Ah, bueno. Desde ahí disparas. Bien. Vaya movida. Tiro en la cabeza. Yo no veo nada. Vamos a hacer una cosa. Mira, Jack ha echado el laso. Vale. Iba a decir que Jack se viniese por aquí, por la retaguardia. Mira, mira, con la espada. Buala, que lía, ¿eh? Cómo mola lo del laso ese. Claro, cómo... Otro, otro. Hostia, Tazi y Jack reparten, ¿eh? Cómo mola cuando lo hago yo. Cuando me lo hacen. Es una mierda. Y estamos todos heridos, tío. Ala, Jack. Era para que te fuese el detrás, pero bueno. Yo creo que vamos con mucho fuego, amigo, ¿eh? Jack, no era esto lo que tenías que hacer, tío. Te han disparado muchísimo. Vale. Joder, qué mal. Ha sido mi culpa, ¿eh? Por no quitar la pausa. Vale. Te vas a curar. Tazi con lo del laso. Eso está cheto, ¿eh? Dead. Déjalo. Tazi, eres una máquina. Samer, a ver, salud. Morirá en 22 horas. Nada, te licencio. Vamos a ir viendo. Sin peligro inmediato. Ederwahi sigue disparando. Jack. Sin peligro inmediato. Vale. Tazi está bien. Es una máquina. Dead morirá en 14 horas. Cuidao con esto. Amarilla, Wormann, Tortuga. Morirán 17 horas. Menudo tema. Vale. Este se nos escapa. A ver, Tazi. Hostia, es atarraza al casco, ¿eh? Ese se va herido. No va a ir muy lejos. Vale. Licenciamos. Licenciamos. Tremendo el asalto, ¿eh? Cuidado. Es que eran 10, tío. Yo, por otra parte, tenía que haber ido para atrás y haberles dejado entrar en las torretas. No sé por qué no lo he hecho, tío. Porque es que juego de una, tío. Lo juego así y listo, ¿sabes? Tampoco me planteo más movidas. Pero podía haber ido para atrás. También es que les estábamos friendo bien, ¿sabes? Bueno, le voy a dar ahí en permitir. Vamos a permitir un poco todo esto. Vale. Y a ver. Quien esté más o menos bien. Tortuga no es el caso. Ederwahi. Que estás bien. Puedes empezar a vestir a peña, por ejemplo. Que nos vamos a quedar un poco con todo. Con todas sus ropas y con todo. Desvestir. Por aquí desvestir. Aprovecho todo. Bueno, lo del aso es increíble. Este está vivo todavía. Pero bueno, me da igual. Desvestir. Esa ropa no estaría contaminada, además. Vale. Creo que hay nueve. Creo que sí. Vale. Y a Ederwahi, yo qué sé. Algo. O sea, pilla cosas. Rollo. Transportar escopeta. Transportar. Mira. Yayo, tú. Para el dead. Dead. Morías en 14 horas, ¿no? ¿Estás muy lejos? Un poco. Vale. No tengo un lugar configurado para guardar la droga. Por cierto, esta estantería está mirando para Cuenca. Pero bueno. La droga esta la podré dejar. ¿Dónde la dejo, tío? Esto es en exteriores. Tendrá que estar en interiores por lo pronto. Voy a poner aquí. Voy a poner... Psíquica. Hojas psicoides. Por lo pronto. ¿Vale? Y ponme Yayo. Yayo. Y escamas. Escama. Escama, eso. Mira a ver si le puedes llevar a Ederwahi. Mira a ver si te puedes llevar esto. La drogaína esta. Que parece... Literalmente parece cocaína. Vaya. Habrá que venir a desvestirlos y tal. Bueno, si se la ha llevado. No sé qué va a hacer con ella. Ahí se lleva bastantes cosas. Bien. Y a ver, vamos a atendernos. Hemos dicho que había uno que era buen médico. Y era... Era Dead, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Dead, ¿te vas a autoatender? No. Y no puedes tú autoatenderte contigo mismo. Provisar autoatendiéndose. Esto. Autoatiendete. Vale. Summers. Que estaba jodido el señor. También se va a autoatender, creo. Sí. Summers atendiendo a Summers. Vale. Jack merendando. Jack no estaba mal. Al fin y al cabo es el que más me interesa. Ahí se autoatienden los médicos. Y ahora que atiendan a Dead, sobre todo... Bueno, él se está autoatendiendo. Joder, qué puto lío. Teníamos mal a Tortuga, creo que era. Sí, Tortuga en 15 horas. Y ya está. Vale. Es Tortuga y Dead. Dead que ya el nombre le encamina a lo que viene siendo un poco esta serie. Ahí están autoatendiéndose. Me imagino que ya van mejor. Mira, mira, mira. Summers maravilla. Sin peligro del guaji. Sin peligro. Tazzi. Sin peligro. De puta madre, vale. Summers. Bien, 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 bien. Mira, tienes que atender a Tortuga. Tortuga, Tortuga, Tortuga. Tortuga, descansando. Vale, que lo haga Summers, eh. Vente, atendiéndola. Vale, vamos a ver. Tema de comida también. De cómo van. De alimentación también hay que darle de comer. Hay que darle de comer, joder, con el laismo, tú. Aliméntala. Vale. Esto. Vale. Y en general de todo el mundo, eh. A ver si han comido y estas cosas. De del guaji podrías comer. Tazzi, bueno. Y de... Bueno, sobre todo de del guaji. Y Tortuga, vale. De del guaji, vente. Eh, ¿ha pasado? Ya vas a comer, ¿no? ¿No? ¿Ha pasado? Vistiendo pantalón de piel de pájaro, eh. ¿Te vas a poner un pantalón ahora? Y luego come. Así. Vale. Bien. Políticas, no. Esto sin restricciones. Le vamos a dar a permitir al muñeco este. Vale. Está bien todo, ¿no? Voy a dar un tiempecillo para que se pongan bien. Para que limpien también. Rollo del guaji, pues limpiar la sangre. Worman, que tú no has hecho nada. Te puedes venir por aquí. Amarilla, tú también a limpiar, por ejemplo. Se mueve rápido, eh. El niño, la niña. Vale, y vamos a ver. Tortuga, feneces. Muere en 13 horas. Cuidado, eh. Lo está cuidando ahí Summers, creo que es. O Zed. Dead. Digo Zed yo. Madre mía. Vale, ya está. ¿Ya no? ¿Ya está? Sí. Ya no... Sin problema, sin peligro. Bueno. Bien, luego yo podía haber usado el obús. Pero bueno, el obús para ellos es una movida. Porque se te van a mover los objetivos. Y cuando quieres darle nada. Vas muy rápido. Pero sí. Ya que está estupendo. Mira, te vas a venir a desvestir, por ejemplo. Voy a ir trayéndome a peña. Yo no sé si Amarilla lo puede hacer. Bueno, que se apañe. Igual aprende de eso. Desvestimos. Vale. Por aquí, taxi, tú te vienes y transportas cosas. Ederwagiguao te levantes igual. Vale, ¿vale? Le quiero limpiar todo esto. Sabes, tú no haces esto. Tortuga... Bueno, ya puedes. Aunque llevas un movimiento de mierda. Pero vale. Vale. Y de Ed, por ejemplo, esto... Transportar. Vale. Vamos a ir recogiendo un poco todo. Y la... Vale. Yayo. Dead. 20. Inhalar Yayo. Esto va inhalando. Ya lo ha debido de inhalar, ¿eh? Espera, espera, espera. Porque había tres. Subidón de Yayo. No, 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 no. Pues entonces para, para. Ya se apaña él con tomarse eso, ¿eh? Se va a poner las botas, tú. Claro. Tan subidón que, mira... Subidón de Yayo, 35, ¿sabes? Bueno, he sobrevivido a una movida tochilla. No se me ha muerto nadie. No parece que vaya a morir nadie. Vamos un poco mejor. Voy un poco mejor. Ojalá seamos 10 para que cuando pase algo, en lugar de ser 5 pelados, seamos 6 o 7, ¿sabes? Así, este es el rollo. Estas estanterías están mal configuradas. Y bueno, hemos parado la investigación, pero aún así ha avanzado bastante a 8.610 Summers. O sea que ni tan mal. Y a toda esta peña, pues hay que desvestirla. Son muchísimos, tío. Son 9. Vamos a recoger todo. Joder, mira que traen cosas, ¿eh? Tortuga, reco... Bueno. Reservado. Wormant, tú es que te mueves muy lento. Death, que estás con el subidón. Pues por aquí, por ejemplo. Recoger. No se puede transportar. No hay un lugar ya para transportar. Está petado, debe ser. Bueno, las armas. Mira, a ver las armas. Sí, sí. Vale, y Wormant... Dale caña a eso. Entonces podrá hacer movidas. Por cierto, Death. Yo creo que te puedo vestir ya, ¿eh? Que aquí hay ropa. Está usada. No hemos hecho una a derechas, ¿no? No. Recicle. Mira, cuando reciclamos, lo que queremos es que sea ropa limpia, ¿no? Claro, y ese punto de estado está bien. Contaminada, sí. La ropa limpia, no. Vale. Y se supone que me la podré poner. Esa es la configuración buena. Por lo demás, Ederwagi, el convertir, puedes hacerlo. ¿Vale? Convierte por fi. Vente ya, ¿eh? Directamente a Tazi. ¿Dónde está Tazi? Aquí. Pues mira, no está ni lejos. ¿Vale? Y Jack me imagino que también puede. Sí. Pues después de Ederwagi, que vaya Jack. Vale, le cae el 25%. Y ahora Jack. Venga, proyecto Mayhem para arriba, proyecto Mayhem para abajo, al 16. Para mañana, si todo sale bien, para el siguiente episodio, quiero decir, pues lo tendremos. Ya sería el proyecto Mayhem, cosa que nos da todo el tema, ¿sabes? Warman, ¿qué haces? Recycling. Vale. Pack de bomba de humo mediocre. Esto está bien, esto hay que recogerlo, ¿eh? Forzar, equipar. Equípatelo, Jack. Bien, bien. Voy a confirmar que nadie muera, que nadie esté en peligro. Correcto. Lo de la psiquita esta me va a dar la risa. Por cierto, ¿cómo van nuestras plantas psicoides? Al 27%, va muy lento, tío. Son nueve días, es mucha, mucha, mucha tema. Y no sé, de aquí no sé cuánto sale. Cuatro me ha dicho, ¿no? Con cuatro hacemos una. Pues mira, yo tengo aquí un 8 por... Un 8 por 7, hecho. 45. ¿No? ¿8 por 7? No, 8 por 7, 56, joder. 56. Y volver a plantar y no sé qué. Bueno, comida sí que tenemos. Esto es cierto y esto está guay. Limpiamos aquí. Este es el momento en el que no puedo dejar de parar de jugar. Y tengo que parar de jugar. O sea que... Háztelo mirar. Vamos a ver. Una cosa, ¿eh? Esto sí. Limpiar aquí. Quiero limpiar, básicamente. O sea... Warman, ¿dónde estás? Es que tú no te encargues de esto, tío. O sea, tú no te vengas hasta aquí. Está bien lo del recycling. Me imagino que sacamos telas y luego con las telas algo harás. Aunque cada una es de su padre y de su madre. Vale, voy a poner aquí telas, tío. Tela, 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 sí. ¿Qué más es? Telas y lanas y... Telas, lanas. Y vestimentas también. Vestimentas ya está. Creo que lo podéis guardar por ahí. Y tarde o temprano podrá hacer esto él, ¿eh? Jack, vente. Limpia, limpia, limpia. Que pones todo, tío. Que es que da puto asco. Así. Dead, te quiero vestir, ¿eh? Para el próximo episodio. Que vas con un casco. Tazzy maquinón. O sea, a Tazzy hay que hacerle una armadura. Es que hay que hacérselo. O sea, Warman, ¿tú puedes venirte aquí? Sí. Sí podrás hacerlo. Vale, vale. Va muy despacito el señor, tío. Es impresionante. Casi lo mejor que le puedo hacer a él... Lo que pasa es que, claro, le gustaría ir por fuera también. Pero es dejarle aquí en el asalvo. O sea, que se mueva por aquí y ya está. Pero bueno. Esto está preparado. Hemos hecho las... Barrerillas esas. He del guaji... Bien. Haciendo una mini torreta. Aquí tenemos ropas que habría que venir a por ellas. Mira, ya podemos transportar movidas. Hay armas que creo que también podemos transportar. Rollo de... Te puedes venir y transportar esto. Sí, cuchillos. Y esto también. Vale, el SMG. Bueno. Vamos salvando. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Encender la nave. Vaya tema. Quiero hacer esta habitación. Y habrá que ir pensando en... No sé si encender la nave. La verdad es que no lo sé. Equiparnos de vuelta y encender la nave. No lo sé. No sé. Pero bueno. Mira, va el aprendizaje y el desarrollo. Qué guapo. Esto no lo he mirado. Lo miraré el próximo día. Espero que se haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Gracias a todos. Adiós. Chao. Chao.